Hola acompañantes de viaje, bienvenidos a Londres. En este primer capítulo de Londres te mostramos cómo llegar del aeropuerto de Heathrow al centro de la ciudad en metro. El aeropuerto de Heathrow es el más importante de Londres. Tienes varias maneras de trasladarte hasta la ciudad. El metro es la forma más barata de llegar a la ciudad, aunque tarda alrededor de unos 45 minutos, dependiendo a qué parada vayas, obviamente. Estamos en Londres. Bueno, bien. Luego de hacer migraciones y levantar tu equipaje, busca los carteles indicadores del underground. Siguiendo los mismos, no tienes manera de perderte. La línea a tomar es la Piccadilly Line. Es conveniente ya sacar allí la Oyster Car, la tarjeta para viajar en metro. Con ella los viajes te saldrán algo más baratos que si sacas el boleto sencillo. La tarjeta Oyster la sacas en las máquinas que encuentras allí. Tiene un costo de 5 libras y luego le cargas dinero, del cual se irán descontando todos tus viajes en metro. Ese costo de la tarjeta de 5 libras es reembolsable si la desactivas cuando abandonas Londres. El traslado desde el aeropuerto es de unas 6 libras. Los horarios van desde las 5 de la mañana a las 23.30 de la noche. Una vez en el metro harás las conexiones necesarias hasta la estación que te deje más cerca de tu alojamiento. En nuestro caso íbamos a Estación Victoria, así que tomamos la línea Piccadilly Line hasta Estación South Kensington y desde allí línea District Line o Central Line hasta Estación Victoria. El metro no es la única manera que tienes para trasladarte hasta el centro de Londres. Sí fue el elegido por nosotros por un tema de precio. Decíamos que el metro tiene un costo de 6 libras y dura el trayecto alrededor de unos 45 minutos. También tienes el bus en National Express con un costo de 10 libras y un trayecto que dura entre 50 y 55 minutos. El más rápido es el tren, el Hero Express, que dura entre 15 y 20 minutos, pero el costo es de 22 libras o de 36 libras ida y vuelta. También tienes el tren Hero Connect con un costo de 10 libras y una duración aproximada de 30 minutos y te lleva a la estación de Paddington. Bueno, después sabemos que podemos hacerlo en taxi o en Uber o en un transfer ya reservado. Cuando te decimos que el trayecto en metro cuesta 6 libras, estamos hablando de sacar el billete sencillo. Si lo haces con la Oyster Car, el trayecto va a salir más barato. Puede ir de 3 libras a 5, va a depender a qué hora viajas, porque los trayectos en hora punta son más caros. Como verán, no hay nada complicado hacer el trayecto hasta el centro de Londres, así que puedes ahorrarte el dinero del transfer e irte en metro. Ya estamos en Victoria Station. En 45 minutos estuvimos ahí. Ahora, 4 cuadras del alojamiento donde nos vamos a quedar, pero eso ya tema del próximo capítulo. Hasta acá nuestro video de hoy. Si te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte y darle like. Gracias acompañantes de viaje. Gracias. 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 Gracias.